La canción fue grabada con Mariachi, pero quise adaptarla a la banda y espero que les guste mucho. Si les gusta, vayan a YouTube y véanlo para seguir creciendo. ¿Les parece bien? Se llama Y tú no estás. Y tú no estás. Sientes que no es de ti, no tengo más. ¡Ay, cuánto tiempo hará pasar! ¡Ay, este amor me va a matar! ¡Ay, este amor me va a matar! ¡Ay, cuánto tiempo hará pasar! 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 No se quiera en tu vida